Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. Si te gusta tanto el fútbol como a mí y sos muy futbolero, tenés que descargarte esta aplicación sin dudas. En ella vas a poder encontrar las estadísticas de tu equipo, jugador y selección favorita. Te vas a poder enterar de las noticias, horarios y formaciones de las selecciones de estos torneos antes que nadie. Así que millonarios, si no se quieren perder ninguna novedad del mundo fútbol y darme una mano a mí, les dejo el link de descarga en la primera línea de la descripción. Finalmente Julián Álvarez se sumó a la selección. Como durante toda esta segunda parte del año, las eliminatorias sudamericanas significan un importante dolor de cabeza para el muñeco porque varios jugadores del plantel deben abandonar los entrenamientos para abocarse a los partidos con sus respectivas selecciones. Este jueves comienza una nueva triple fecha y el muñeco sufrirá la partida de cinco futbolistas, entre los cuales se encuentra Julián Álvarez, la figura del último superclásico y el más destacado del millonario en este semestre. La araña fue convocado por Lionel Scaloni para los compromisos que se avecinan ante Paraguay, Uruguay y Perú, y Gallardo no lo podrá tener para el partido de este sábado en el sur ante Banfield. Pero sabiendo que es muy probable que no sume minutos, Gallardo le solicitó públicamente un guiño a Scaloni y le pidió que lo libere de la convocatoria para poder tenerlo este fin de semana. Pero pese a este pedido, que no parece tener demasiado asidero por el momento, Álvarez se sumó este martes a los entrenamientos de la selección M6 y ya está enfocado en lo que será el viaje a Asunción para lo que será el partido contra Paraguay. Por otro lado, si Scaloni llega a ceder al liberarlo, aparece otro impedimento para River y es la burbuja sanitaria. Si la araña deja la concentración de la selección argentina para jugar con River, no podría regresar para el partido contra Perú porque habría roto la burbuja. Suárez al quirófano Matías Suárez es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, y eso lo demuestran sus rendimientos sostenidos en el tiempo. Para el muñeco y para todo River es una pieza clave, pero producto de una sinovitis, su participación en el último tiempo fue escasa, y desde el cuerpo médico de River evalúan la posibilidad de operarlo para que el problema no se haga crónico. Es que el cordobés padece esta lesión que no tiene un tiempo fijo de recuperación, y eso depende de cada situación en particular. Y es una lesión que le agarra por segunda vez en el año. La anterior fue en abril, y tardó 21 días en recuperarse. Pero en esta oportunidad, el cordobés se encuentra con la problemática desde el fin de agosto, y desde el partido contra el Docibi, donde ya pasaron 6 partidos, apenas sumó 43 minutos. Cabe aclarar que tanto los médicos como el delantero, esperarían hasta la finalización del torneo para tomar esta decisión, ya que la intención y el deseo de todos es que se recupere solo, y no sea necesario pasar por el quirófano. Pero en el caso de ser necesaria la operación, sería a fin de año, como para que la oreja no se pierda en la pretemporada. River abrirá su primera escuela en Europa. El millonario abrirá su primera escuela de fútbol en España, en la localidad de Seseña, a unos 30 kilómetros de Madrid. La escuela tendrá como sede el Estadio Fernández Jiménez Serrano de Seseña, con un plan que incluirá un proyecto internacional de alto rendimiento por las mañanas y por las tardes, y escuelas deportivas para niños y niñas desde los 4 a los 18 años, según explicó en conferencia de prensa Javier García, director deportivo de la escuela. Esta iniciativa es fruto del acuerdo entre River y la empresa Aérea Evolutiva, cuyos socios explicaron en un acto informativo en Madrid que pusieron en marcha el proyecto por el buen trabajo que River hizo con las inferiores en los últimos años. El millonario lleva varios años con una estrategia de academias internacionales con aperturas en otros países sudamericanos, como también en Estados Unidos y China, por lo que este será su primer proyecto europeo. Investigación por el aforo en River La vuelta del público a las canchas en el fútbol argentino terminó con la mirada puesta en la cantidad de gente que acudió a cada uno de los estadios, y en la ciudad de Buenos Aires, ayer en la noche, se confirmó la imputación de Rodolfo Donofrio. En el marco de la investigación que se lleva adelante para determinar si se superó el 50% del aforo permitido por el gobierno nacional en el último decreto, tanto el Estadio Monumental como Rodolfo Donofrio, presidente de la institución, fueron imputados junto con toda la comisión directiva. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires realizó junto a la Policía de la Ciudad un allanamiento en el Estadio Monumental en el marco de la investigación que espera determinar si en el Superclásico se cumplió o no con el aforo del 50%. Las dudas surgieron públicamente al observar que la cantidad de gente que asistió al encuentro fue dudosa en torno a los 36.000 lugares habilitados, y algunos cálculos estimaron que podría haber llegado a los 50.000. De todas maneras, sin pruebas concretas no se podría sustentar ninguna acusación. Y en búsqueda de evidencias, llegaron así las autoridades a Núñez, donde van a recaudar datos de las cámaras de seguridad, documentación y datos de los molinetes. Por ahora, habrá que esperar para ver qué logran sacar en limpio y si River puede respaldar su postura de haberse ajustado los reglamentos. Por lo pronto, la Fiscalía intimó al club a presentar más documentación en las próximas 48 horas. Atentos al futuro de Julián Álvarez El rendimiento que viene mostrando desde hace aproximadamente un año, más el hecho de haberse convertido en un jugador de la selección argentina, hacen que los principales clubes de Europa ya lo tengan en la mira, poniéndole fecha de vencimiento a su estadía en River. En medio de un contexto económico en lo que para cualquier club argentino resulta difícil rechazar una oferta de millones de euros. De esta forma, River tiene algunos puntos a favor y otros en contra. El primero es que Álvarez tiene una importante cláusula de rescisión que el millonario intentará defender hasta el final, la cual alcanza un monto de 25 millones de euros. Aunque por otro lado, el plazo del vínculo firmado no es tan extenso. El contrato se vence en diciembre del 2022 y en esta situación saben que no será sencillo negociar una próxima renovación. Y con un poco más de un año de contrato, River sabe que como mucho podría retener a Julián Álvarez por el año que viene, por lo que buscarán que llegue una oferta que se acerque lo máximo posible al valor de la cláusula, pero hay una cuestión que favorece al club. Si el delantero sigue por este camino, estará en la carrera por un lugar en el Mundial de Qatar del 2022 y podría tener más chances de jugarlo quedándose en el millonario, donde tendría la titularidad y protagonismo prácticamente garantizados, que yéndose a Europa, donde su situación sería incierta por la adaptación, la competencia y todo lo que conlleva dar el salto al viejo continente. Uno de los principales clubes que surge como posible destino es el Bayern Leverkusen, que tiene un reciente historial importante con River, donde en el 2017 se llevó a Lucas Salario pagando más de 20 millones de euros, mientras que en diciembre del 2019 compraron a Ezequiel Palacios en una cifra similar a la del Pipa. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram, que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.